Así son los cuatro hijos de Pepe Aguilar. Mi papá es lo máximo, o sea, es Pepe Aguilar, o sea, yo... El talento corre por las venas de esta gran dinastía. Por el contrario que se vende el alma El último de todos sus amores Y el artista ha logrado trasladar sus conocimientos del medio artístico a algunos de sus hijos, quienes se han vuelto tan populares como su padre, pero con uno que otro escándalo como lo es Emiliano y Ángel Aguilar, que al parecer sus padres no les pusieron mano dura como creíamos, ya que a la cantante del regional mexicano le gustan darte picaflor y a su hijo mayor al parecer le gustan dar haciendo cosas de bajo mundo. O bueno, eso es lo que dicen. Al parecer uno de los cuatro hijos de Pepe sí que se fue por el mal camino, pues tenemos a Emiliano, hermano mayor de Ángel Aguilar, quien ha protagonizado una serie de polémicas que hacen que la dinastía se avergüence de él, puesto que en el 2017 fue detenido en los Estados Unidos, declarándose culpable del delito de trasladar a personas ilegalmente a California, por lo que estuvo en libertad condicional durante tres años, todo con ayuda de su papito, quien tuvo que pagar una multa de 15 mil dólares. Además de toda esa racha, al muchachón se le dio por consumir sustancias ilícitas, por lo que estuvo en rehabilitación durante seis meses para tratar sus adicciones. Pero ahora dejó el mal camino que llevaba y decidió tomar el que ha llevado toda su familia uniéndose a un grupo musical, pero no de música regional, sino de rap. Sin embargo, tuvo una hija en 2022, quien sería la primera nieta del cantante, pero él aún no la conoce por la falta de comunicación que tiene con su hijo. No hay relación. ¿Y por qué se produce eso? Pues porque él no quiere. Pero la supuesta niña de casa a su corta edad ha logrado conseguir varios éxitos, pero también no se queda atrás con los escándalos para la familia, puesto que se vio envuelta en una serie de fotos muy comprometedoras con Gushy Love, quien en ese entonces era empleado de Pepito. Pero no solo por las fotos pues criticada, sino porque le llevaba a la que no aparte un plato aproximadamente 15 años de edad. Y Angelita no tenía nada. A lo que ella respondió, Me siento violentada, me siento viol... Uy, sí, claro. Ay, don Pepe, sin dudarlo le faltó ajustarse muy bien en sus pantalones, porque ahora anda bajándole los mariditos a otros por ahí, y gritando a los cuatro vientos que está ampullosa de tener a Nodalito a su lado. ¡Eres mi novio, Cristian! Incluso la han cancelado por creerse a 25% argentina, negando al país que le ha dado la oportunidad a todas sus familias de estar donde está, por lo que su papito salió a dar la cara por esta pequeña caprichosa. Pero Mike Tyson dice, A toda esa bola de... Y además de esto se cree de la realeza, ya que ni es capaz de dar las gracias al portero que según ella, ha sido de la familia, y aún así, lo trata de la peor manera. Y todo el mundo dijo que no salude a Tito, cuando Tito fue el que me llevó al evento. ¡No sé qué dijo, pero miente! Por otro lado, está la hija mayor de Pepe, Annelies Aguilar, que se ha mantenido alejada de los escenarios, más no de los reflectores públicos, que a pesar de no haber seguido los pasos de toda su familia en la industria de la música, se encuentra incursionando en la moda, y por esto muchos declaran que vive una gran rivalidad entre estas dos señoritas, solo porque Annelies supo aprovechar el tiempo a su portadad, pues también trabaja con su papá, preparándose para ser una manager de sus tres hermanos, aunque la madrastra declaró que ni loca caería en las manos de su hermanita. Y yo creo que él va a ser un poco mejor manager que mi hermana de 21 años. ¡No! Leonardo Aguilar es otro de los hijos del reconocido cantante, y quien ha decidido dedicar su vida a la música, siguiendo los pasos de su padre y de sus abuelos Antonio Aguilar y Flor Silvestre, comenzando su carrera junto a su ídolo, quien lo presentaba en los escenarios desde muy pequeño. A pesar de que él se ha esforzado por toda su familia tras el éxito que ha tenido, y sobre todo ha apoyado a su hermana menor en todo lo que se le ha visto envuelta, ha sabido cómo sobrellevar el desprecio por parte de su padre, por solo él ver con ojos de amor a Angelita, que se ha llenado la boca diciendo que en su casa solo escuchan a Cristian Nodal, y no a él. Las grandes voces, tu papá, Cristian, quizás tu hermano. Aburre tus mentiras, aburres todo. A pesar de esta situación tan vergonzosa que está pasando la dinastía Aguilar con el tema de Ángela y Nodal, Leonardo está enfrentando la muerte de su chivita, que adoptó desde pequeña considerándola como una hija, y que prometió cuidar hasta que ya no existiera en ese mundo. Y concluyendo con esta familia, los fans dicen que esperan que Pepe te ponga los pantalones bien puestos y controle a sus hijitos. ¿Y tú qué opinas de los hijos de Don Pepe? Yo soy Filipe Pineda y nos vemos en la próxima.